Soy Santiago Valerdi, el médico responsable de la perla y hoy vamos a hablar de la sauna. La palabra sauna viene del finés y es que en Finlandia su uso está muy extendido y hoy en día la sauna la utilizamos en todo el mundo. A continuación vamos a repasar las pautas de la sauna de uso responsable para que obtengamos los mayores beneficios a nivel de salud sin que tengamos problemas como mareos, lipotimias o caídas. Entonces es importante que en la sauna entremos secos porque uno de los beneficios y objetivos de la sauna es sudar. Si venimos del circuito de Talaso nos secaremos previamente para estar lo más secos posible antes de empezar. Y os preguntaréis ¿cuánto tiempo conviene que estéis? Lo sensato es empezar con poco tiempo el primer día si no estamos acostumbrados con 2, 3 o 5 minutos y a partir de ahí poco a poco vamos incrementando el tiempo 7, 9, 10, 12, 14, 15. 20 minutos es el tiempo ideal a nivel de bibliografía a partir del cual obtenemos más beneficios a nivel de salud pero esto no sería sensato hacerlo el primer día. Entonces vamos progresivamente y a ver qué tal responde nuestro cuerpo. Para finalizar después de haber utilizado la sauna nos podemos dar una ducha de agua templada para aclimatarnos un poco y conviene acabar con agua fría, bien una ducha en los vestuarios o si no tenemos la piscina de agua fría en la que podemos hacer una inmersión. ¿Por qué? Porque esto activamos un poco el sistema nervioso simpático y salimos del circuito de Talaso activos. Importante, después de salir de aquí o bebemos agua abundantemente, idealmente bebida isotónica o si no el agua acompañado de una pieza de fruta porque la sauna perdimos en 20 minutos aproximadamente medio litro de sudo. ¡Susurro! 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 ¡Suscríbete al canal!